Sí, ya estamos aquí de vuelta y yo me encuentro todavía aquí en el Hospital San José con el cirujano Fernando Pérez que nos va a platicar sobre lo estético. ¿Cómo se realiza una cirugía de mama? Bueno, actualmente la cirugía de mama es de las cirugías que mayor demanda tienen en nuestro país. Bueno, para hacer la cirugía de mama o aumento de mama, obviamente hay que realizar una cirugía de implantes mamarios. Es muy padre esta cirugía porque las pacientes acuden al consultorio, nos platican cuáles son sus deseos y en una consulta de valoración pasamos a la paciente, le pedimos que se ponga este brasier especial y después vamos aplicando múltiples probadores de diferentes tamaños y así la paciente va seleccionando cuál es el tamaño y la forma que desea. Es de las cirugías más frecuentes con la mayor seguridad. Los implantes son de gel de silicón cohesivo, de grado médico. Es una excelente cirugía y una opción para modificar la forma, el volumen y el tamaño de las mamas. Usted como médico, aparte de que si una mujer llega y dice, bueno, yo quiero ponerme este tamaño, no sé si se le tiene que hacer una valoración previa antes y decir si es apta o no para ese tipo de implantes. Bueno, dependiendo de los antecedentes de cada paciente, en algunas ocasiones se les pide un ultrasonido o una mastografía, dependiendo de su edad, siempre para realizar una cirugía con toda seguridad. Aquellas pacientes mayores de 40 años solicitamos una valoración preoperatoria por un médico internista que nos diga cuál es su riesgo quirúrgico para ver si cada paciente es apta o candidata para este tipo de cirugías. ¿Esta cirugía para qué edades se puede comenzar a realizar? Desde los 18 años se puede realizar una colocación de implantes mamarios y, bueno, no tiene algún límite de edad. Hay pacientes que acuden 60, 70 años que quieren modificar el aspecto de sus mamas, siempre es una excelente opción. Bueno, pues ya conocimos ahorita un poquito sobre la cirugía de mamas y, bueno, pues ya vemos que es una cirugía bastante segura y aquí los implantes son de muy buena calidad, pero vamos a regresar allá al estudio y en un ratito más volvemos para hablar de más cirugías.